presentan actividades por la quinta jornada estatal de ciencia, tecnología e innovación se desarrollará el próximo 22 de septiembre en las instalaciones del museo interactivo colibrí es un evento que coordina el consejo potosino de ciencia y tecnología sobre las acciones a desarrollar y quienes pueden asistir mencionó la titular del colibrí, profesora Alma Maldonado quien dijo, se recibe apoyo de la maestra Ernestina García Zamora, titular de educación municipal En todo el estado, ya estas jornadas, en esta ocasión a Río Verde le toca hacerse de la zona media estamos teniendo ya la participación de algunas escuelas de Ciudad Fernández viene una escuela también de San Siro de Acosta las jornadas se van a llevar a cabo de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde los talleres que se van a llevar a cabo son 13 talleres por ahí les pasamos ya la información de cada uno de los talleres que se van a impartir en donde los niños y los jóvenes van a tener la oportunidad de manipular los materiales aparte de la explicación y la descripción que se les da de qué se trata cada taller pues van a poder manipular, comprobar, demostrar en cada uno de los stands que se les van a estar ahí proporcionando y con la invitación a todas las instituciones que no se han incorporado a esta actividad de ciencia y tecnología pero sobre todo de innovación, que es una de las partes importantes que manejamos dentro de las instituciones decirles que es una actividad más, es un trabajo las escuelas que se van a presentar son instituciones que previamente ya tienen un permiso para asistir al evento en el que vamos a tener talleres muy reconocidos, capacitados de manera que los alumnos puedan llevar a cabo los pasos del método científico y de esa manera poder llevar a cabo una actividad de manera física ¡Gracias! Gracias.